En esta ocasión vamos a ver una nota en el sitio amigo en la web amiga de nuestro compañero y compa Aris del canal de personajes México y nos referimos a la web de ellos y nosotros y como ayer en la noche hablaba de organización pues este pueblo de Guerrero está dando los pasos más importantes ya logró mandar a la chingada a los partidos políticos y eso es bueno después de que serían prácticamente 100 años se ha visto que no ha beneficiado en nada la existencia de partidos políticos y me refiero al caso de Ayucla de los libres esto lo titulan en ellos y nosotros Ayucla de los ahora sí libres mandan al diablo a los partidos políticos esto fue publicado por el compa Aris y en este canal lo compartimos El municipio de Ayucla de los libres en el estado de Guerrero dejará de gobernarse por medio de partidos políticos y haciendo uso del legítimo derecho de autogobernarse desde el primero de julio formará su nuevo gobierno Ayucla aceleró su proceso hacia la autonomía desde que en 2014 el mal gobierno en México desapareciera a los muchachos de la normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos ya que 8 de los jóvenes desaparecidos son miembros de la comunidad y esto provocó que se convirtiera en uno de los municipios que más participó en las labores de búsqueda y en las protestas contra el mal gobierno la comunidad formó a su propia policía comunitaria adherida a la crack PC y empezó a vigilar el municipio con integrantes de la misma población Ayucla es uno de los lugares que más habían padecido la violencia que se vive en Guerrero pero desde la toma de esa decisión las cosas poco a poco han ido cambiando Los ciudadanos entendieron que para recuperar la paz pública era necesario primero recuperar la seguridad pública y tener en sus manos la vigilancia y ser mismos la policía Sin saberlo en ese momento ya estaban dando los primeros pasos con los que se estaban trazando el camino que ahora los tiene a unos días de ser uno de los de ser uno más de los municipios autónomos que surgen por muchos lugares del país y bueno ustedes pueden ver aquí el video que incruza el Comparis desde YouTube y desde este espacio nuestras felicitaciones a este municipio y espero que esto también se pueda hacer en el DF y más en las comunidades no indígenas en las delegaciones del Distrito Federal espero que esto un día también llegue al DF ayer vimos que vecinos Teneza y ya están por tomar la seguridad no la justicia la seguridad por su cuenta porque saben y ya han vivido que el gobierno no responderá les importó más a las autoridades Teledomex en las elecciones del 4 de julio que buscar a una niña desaparecida le pusieron atención al circo electoral que es la vida de una niña cuando una comunidad es lo que estoy aprendiendo cuando una comunidad se organiza toma la seguridad por su cuenta las cosas pueden ir mejorando bueno nos vemos en la próxima ocasión y esto es un aporte un apoyo a ellos y nosotros que a nuestro compa Ares visiten la página de la página de la página Gracias por ver el video.